El presidente argentino Alberto Fernández emitió un decreto en el que redujo los fondos de coparticipación destinados a la ciudad de Buenos Aires que gobierna el opositor Horacio Rodríguez Larreta. La reducción de los fondos para la ciudad es de 3,5% a 2,32%. Rodríguez Larreta pedirá ante la Suprema Corte que declare inconstitucional el decreto que fue firmado por Fernández. Esta tensión se da en el marco de varios días de protestas por parte de la Policía de Buenos Aires que reclama un aumento salarial y también mejores condiciones de trabajo. Para hablar sobre este tema que ya contactamos con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Bienvenido una vez más Claudio, buenas noches. Hola Rosario, muy buenas noches. Claudio, ¿quién tiene razón en este debate, en esta pelea que se ha generado entre el presidente Fernández y Rodríguez Larreta? Bueno, la razón se reparte en proporciones que se pueden analizar desde ópticas diferentes, pero se reparte. Es cierto que Rodríguez Larreta contaba en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con un presupuesto que había inflado, que había agrandado arbitrariamente una decisión tomada por el anterior presidente, el aliado de Rodríguez Larreta, Mauricio Macri. O sea, la designación de cuatro puntos más de presupuesto para la ciudad de Buenos Aires fue una medida que tomó por decreto y de manera inconsulta el gobierno anterior. Eso no habilita o no vuelve justo que el actual presidente, también por decreto y también de manera inconsulta, le haya quitado una parte de eso que le había agregado arbitrariamente al presupuesto el presidente anterior, Mauricio Macri. El hecho es que la forma en la que actuó Alberto Fernández agravó, digamos, su propia falta, porque como vos explicabas, Rosario, se dio en el marco de una protesta muy fuerte con gestos que en los hechos incurrían en el golpismo por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. El país veía cómo naufragaba Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en esa circunstancia adversa, desapareció de las pantallas, no se puso al frente de esa crisis. La crisis quedó en manos del propio presidente y el propio presidente que recibió el apoyo de todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, incluidos todos los de signo opositor, que fueron a la Quinta de Olivos a acompañarlo y a apoyarlos contra esa azonada policial que tenía las formas de un acto inconstitucional y golpista, y así, de sorpresa, sin haberse lo anunciado antes a Rodríguez Larreta y tampoco a esos dirigentes opositores que habían acudido a acompañarlo y que fueron el telón de fondo en la postal de la unidad en defensa de la democracia, anunció que le quitaba a Rodríguez Larreta lo que le iba a dar a Axel Kicillof para que pudiera aumentarle el sueldo a la policía. Eso sonó a golpe bajo y rompió una relación que hasta ahora había sido muy armónica, Rosario. Se puede decir, Miguel, te habla Claudio. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿se puede decir que alguien sale bien parado de esto? Bueno, uno podría decir Kicillof, que le dan la plata a él, pero ¿cómo se lee Claudio? Kicillof y Cristina, porque además de que Kicillof recibe ese dinero que va a paliar su visible inutilidad para administrar bien la provincia de Buenos Aires, él con la expresidenta pregonan permanentemente la confrontación. Lleva tiempo tratando de echarle todas las culpas de los males de la pandemia en la provincia de Buenos Aires al gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque es de signo opositor. A la propia Cristina le inquietaba mucho esa postal de unidad, oficialismo y oposición que daba el presidente Alberto Fernández cuando salía, además de con Kicillof, también acompañado por Rodríguez Larreta para anunciar los números y las medidas que se iban a tomar en torno a la pandemia. Bueno, ha logrado Cristina y también Kicillof que Alberto Fernández rompa o entre en una crisis, en una relación que era muy armónica. Y en esa crisis yo creo que el que más pierde es Alberto Fernández, porque Miguel, si uno se asoma a todas las encuestas, ve que Alberto Fernández crece en las encuestas cuando puede llevar adelante políticas de acercamiento, no de confrontación. En el terreno de la oposición, Rodríguez Larreta representa el acercamiento, mientras que Bullrich y Mauricio Macri representan la confrontación. En el oficialismo la confrontación son Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof y todos los dirigentes kirchneristas, pero no el presidente. El presidente crecía en las encuestas cuando tenía gestos de acercamiento. Este fue un gesto de confrontación e igual que los anteriores gestos de confrontación, van a dañar su imagen. Lo vienen revelando las encuestas. Por lo tanto, yo creo que al dinamitar el puente, como lo obligó Cristina Fernández y Kicillof, al dinamitar ese puente de acercamiento a Rodríguez Larreta, el que quedó también en el aire es el propio Alberto Fernández, porque su popularidad crecía cuando tenía gestos de diálogo, de acercamiento, y su popularidad desciende, y lo están mostrando las encuestas en estos días, cuando entra en el terreno de la confrontación. Muy bien, ha vuelto, ha reaparecido y seguramente lo hablaremos en el correr de la semana, el expresidente Macri con una nota ayer en la página web de La Nación. Gracias Claudio por hoy. Un abrazo Miguel y Rosario, hasta siempre. Que pasen muy bien Claudio.